Con una vigencia de 2 a 50 años, la CEMARNAT dio el visto bueno a la construcción del proyecto Marina Flamingos, un puerto deportivo que servirá como estacionamiento a navíos privados con fines comerciales, con capacidad para 80 vehículos como barcos y yates. La promotora Flamingo BoardWall S.A.D.C.B. invertirá casi 7 millones de dólares con un periodo de recuperación de 6 años. La aprobación se encuentra emitida en la Gaceta Ecológica 2018 de la CEMARNAT con la clave 23QR 2017 TD078 y el puerto deportivo se ubicará en el kilómetro 11.5 de la zona hotelera. Tendrá una longitud de 112 metros de largo y 113 metros de ancho en dos extensiones. Contempla la construcción de áreas de embarque y desembarque de Laguna Bojorquez en la zona hotelera de Cancún. Parte de la construcción se realizará en la zona federal marítimo terrestre que actualmente ya se encuentra empotrada por lo que requiere de remodelación y el complemento se hará en la Laguna Bojorquez sin que se perjudique el ecosistema acuático.